buenas tardes a mi gente le habla labor y con saludos esperamos que se encuentren bien vamos para que vean los flyers para este domingo hoy se van a cansar de a mí porque no esperaba en si los cupones de este domingo lamentablemente no los esperaba fue una sorpresa pero nada ya los vieron ahora vamos a ver los flyers este flyer estos flyers son para el domingo este 16 al 22 de cbs ok a compras uno y uno free mix and match compras uno y te dan dos free esto está bueno esto está súper súper bueno no sé cuánto va a estar de 24 al 33 y 18 que lo puedes hacer hasta seis veces guau esto está buenísimo la máquina roja te va a dar tres dólares no perdón va a dar tres dólares en y civil con las coca-cola si ustedes compran uno y unos 50 por ciento ok lo único que me llamó la atención fue esto está muy bueno especialmente este para mandárselos a mi mamá que son más fácil de enviarlos por por paquete que los de líquido para que lo vean aquí tiene que comprar 10 en esta comida y te devuelven dos dólares en y civil que esto está caro y tengo un rancher mejor la compro en normal me sale más baratito compras dos y un dólar a un dólar off compras dos dos por dos dólares te dan un dólar en y civil perdón aquí te dan un dólar en y civil aquí te dan un dólar en y civil que es a jaja cover girl compras 10 y te devuelven tres dólares en y civil hay cupones de tomar la revista cbs beauty magazine hay cupones más unos pilis que traje hoy pendiente de esos pilis cuando los vea arranque los compres dos y compite devuelven cuatro que red blonde compras dos y te devuelven cuatro dólares y civil alma y no gasten esos cupones compras a un y te dan tres dólares en y civil lo puedes hacer aquí hasta tres veces y esto lo puedes hacer dos veces vamos a hacer una transacción con el físico en el alma y el red blog o sea va a ser la primera transacción consigan sin los cupones con tiempo y no gasten los alma y guárdelos el físico en compras 10 y te devuelven 6 aquí vamos yo voy a usar un bogot cupón que lo voy a empujar aquí aquí compras 30 y te dan 10 dólares en mi rebate esto no vale la pena para mí yo nunca hago eso rebate nuestro llena compras un y te devuelven dos dólares en y civil compras 20 y te devuelven 5 compras 10 lo real te devuelven 10 compras 10 y te devuelven 3 nos vienen los cupones de estos no sé si vengan otros cupones este domingo ok mira esto está bueno con el cupón que vino hoy salen a dólar cada uno voy a buscar de esto a mi esposo le gustan esos jabones compras 27 volven 7 dólares guau está bueno compras 15 te devuelven 5 vayan a la página de facebook para que puedan imprimir el primer cupón del beat que está bueno que están que vienen los cupones de estos compras 2 por 6 te devuelven un dólar en y civil este salen 90 y centavos se supone que llegue el cupón es para este este domingo ok ahora que vean vino cupón de esto comprando y te dan un dólar en y civil comprando y te devuelven 4 lo real ajá miren esto está bueno 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 pero yo creo que en walmart sale mejor el cupón este de 5 dólares voy a verificar esta semana hasta que llegue domingo porque esos champú mi esposo y mi nene los usan mucho guau get you 20 por cent o si bien brown cupón la máquina roja te lo va a dar aquí ok este domingo no se olviden escanear su tarjeta todas las veces que puedan hasta que la hasta que la máquina te diga no more coupons y esto está bueno qué pena porque yo sé ya todos los cupones que me envió social de tres dólares muy buenos esos cupones no son de los consiguió muy bueno entonces no viene muy 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 pero se puede hacer el milagrito como lo dice ok ustedes saben que yo concibí es siempre le busco la manera de cómo cómo mover esos extra que aguanten esos extra que el bono se vuelvan loquita no lo gasten que después no tienen papel ya en la pelea mira este domingo también te dan un cupón de 25 centavos para esto y te sale 74 centavos para las que tengan niños está bueno que yo te de un cupón que me dio la máquina y lo gusta aquí me sale a 74 chavos la botellita ajá redblom compras 10 te devuelven 4 listerine y ahora el be rich compras 10 y te devuelven 5 ajá miren compras 10 te devuelven 5 guarden esos cupones de 2 dólares ya estoy cansada de eso yo paso con eso entonces ahora vamos con walgreen walgreen no hay mucho no hay mucho le voy a dar lo más cerquita posible compra uno y una mitad el precio compras una 3 dólares y te dan un icb o un reyster igual de 2 dólares 50 compras 1 y 2 fritos está bueno que recuerden que este domingo es el día de papás hay muchas cosas de papás compres un regalito a tiempo las que componíamos tenemos bastante para regalar así que no hay excusa para no dar un regalito a un papá especialmente con navaja y shavings y todas esas cositas mi esposo ya le da 10 regalos o el paso ya yo le di su regalito compras 2 y te dan un dólar en mil puntos esto está bueno acuérdense que viene el cupón compras 2 y 1 frio o algo así el cupón que vi miren ok no hay mucho en walgreen se puede hacer un milagrito como lo dice miren el abanico viene a 20 pesos pae en walgreen no hasta el domingo en especial mira l'oreal compras uno y emite el precio y el cover girl compras uno y emite el precio compras 2 y te dan mil puntos que es un dólar esto es wet and wild ok compras 5 dólares off 5 mil puntos compras 2 y te dan 3 dólares en punto me persiguen compras uno y uno free el dial 69 ok no hay mucho esto está bueno te dan 2 dólares en ECB en ECB en Brayster Reward por ahí hay unos pili que me enviaron las muchachas muy buenos busquen esos pili con tiempo viene un cupón para esto esto sale a 99 centavos ok entonces estos son cosas de medicina ok cosas de medicina las vitaminas ok entonces ahora esta es la parte de atrás la parte de atrás estos son los únicos que vienen con Registrar Reward busquen este cupón con tiempo Fiber Smart Clear Fiber por ahí un cuponcito de 2 dólares busquenlo con tiempo y creo que los bucles de Walgreens de cosas del estómago había un cupón ahí también esto es Kiosk DS Upset voy a rackear esto a ver si hay cupón para esto al igual que Emerald Cream no sé si hay cupón para esto estos son solamente los Registrar Reward que vienen para esta semana ok si tienes puntos puedes pagarlo aquí mejor todavía ok entonces esta es la última parte de la parte de atrás y ya y es todo acuérdense que pueden usar el 20% ese que estaban dando de Family and Friends que yo se lo enseñé pídanlo eso lo están dando las cajeras no se lo están dando todo el mundo pero pídanlo eso es de Walgreens ahora vamos con Rite Aid estoy un poquito ajoradita ya mismo llegan los nenes míos de la escuela y me disculpan se me van a cansar hoy de mí con tanto videíto verdad pero quiero darle la premisa porque hoy tengo una actividad en la library y tengo que irme tempranito ok no viene muy bueno yo no sé lo que le está pasando a Rite Aid la verdad pura verdad gastan más dinero haciendo este flyer que es lo que están vendiendo compras cualquiera de estos y te dan 5 dólares en ICB compras una cosa de este y te dan 2 dólares en ICB esos son espejuelos compras una cosa de este y te dan 2 dólares en Upward no sé estos flyers son una porquería como que pasó esta semana con Walgreens con Rite Aid miren la vitamina pero hay un cupón de estos 5 pesos ok no hay mucho miren paga 5 y te devuelven 5 tengo que comprar 15 de estos productos wow no vale la pena compras 2 de estos y te devuelven un dólar en Upward miren el cupón de los chicles de estos hay un cuponcito en CUPON2.com y primalón con tiempo voy a ver si lo puedo trackear y lo pongo en la página mía de Facebook compras 15 de estos productos y te devuelven 5 dólares en Upward compras 2 por 3 y te devuelven 1 dólar vieron el flyer está matador este lo puedo cambiar ay mi madre estoy grabando con la mano con la otra no puedo sorry ahí está un Halo Diapers compras 1 y te dan un dólar en Up compras 1 y te dan 5 compras 1 y no omites el precio ok el oro aquí uy ya es el segundo mensaje ay ya es el segundo mensaje me dejan saber si se oye bien este video lamentablemente no tengo control a eso la gente se meten y no me dejan grabar I'm sorry ok discúlpenme no es mi intención miren este cupón 5 pesitos aquí dos veces lo puedes hacer mira 5 y 5 10 o son 20 te pagas 10 y te devuelven 2 y 2 4 o te salen 3 pesos no no vale la pena compras 20 en aveno y te dan 4 dólares no les traga la ganza compras 30 y te devuelven 10 ok mira esto 2 por 5 2.50 cada uno voy a verificar el cupón este en Walmart y les dejo saber porque de verdad me llama la atención ese cupón aquí tienes que comprar 20 cosas de estas cosas de Rite Aid para que te devuelvan 5 estas son cosas productos de bebés yo no sé este flyer es una porquería yo creo que ay mima me disculpan creo que es una porquería gastan más dinero haciendo este flyer que lo que ponen para la gente comprar yo no gastaría mi dinero esta semana aquí en Rite Aid lamentablemente mira aquí tienes que comprar 15 protel and gumbo para que te den 5 de todo esto ya tenemos todas nosotras miren esto no vale la pena esto es de Rite Aid espero que se downlo este video déjenme saber por favor porque no sé si se oye bien con tanta interrupción ahorita le enseño a Kmart y a Target y a Walmart esto es todo que pasen bonito día una bonita tal de gracias